Buenas, permiso, mis más sinceras condolencias por tan irreparable pérdida, mis electos, mis más sinceras condolencias, le aseguro que cuando supe la noticia se me cuajó la sangre en las varices. Bien, voy a sentarme con mi loro al lado. Sé, yo era clienta de don Pascual Cuepe de, ay, una puntada. No, no, digo Cuepe de por no decir que en paz descanse, comprimido, sí. Bueno, como le iba diciendo, ay, otra puntada, pero puntada sobre puntada, esto no es una pierna, es una cínger. Esto sufre gota, sufre gota en esta pierna. El doctor dice que el mar me haría mucho bien, pero yo no lo creo. ¿Qué le importa al mar una gota más o menos? El loro, ah, sí, me lo traje por no venir sola a estas horas en que andan los hombres sueltos por esas calles. Un loro siempre es un respeto. Las otras noches en que salí sin él, tres hombres me secuestraron. Sí, en la oscuridad de la noche, tres hombres me secuestraron. Pero en el primer farol encendido me largaron. Es un loro extraordinario. Todo lo que tiene de verde, lo tiene de moral. Porque es un loro que no dice una sola palabrota. Y es que no lo dejo que ande con otros loros. Anda tan solo conmigo. Ah, sí, sí, es una gran compañía. Un animal es una gran compañía. A usted, mi selecta, ahora que se quedó sin marido, le vendría muy bien tener otro animal. ¿Cómo dice que quiere ir al baño? Yo la acompaño. Pero, ¿por qué? No, si no la voy a mirar. Buah, entonces, alguien de más confianza que la acompañe, no la dejen sola. Sería peligroso. No le vaya a dar un soponcio en el excusado. Pobre finado. Era un artista del calzado. Trabajaba en cueros que daba gusto verlo. Yo tenía en los pies dos protuberancias, por no decir juanetes, que no admitía más calzado que no fuera el de Don Pascual. Con el calzado de Don Pascual se me redujeron al tamaño de dos nueces protuberancias que prometían ser dos bergamotas. Y una vez que se me inflamaron, me agregó en cada zapato un zapatito adicional para cubrir los juanetes. Sí, sí, qué ingenioso. Ah, era un maestro del juanetismo. Mi abanico le llama la atención. Es un abanico histórico. Lo estrené para el centenario cuando vino la infanta Isabel. En el centro gallego lo festejaron con un gran baile al que yo asistí. Y este famoso poeta galaico, Serapio Joso, enamorado de mí, me estampó en la parte trasera, en la parte trasera del abanico, estos versos. Si soplándote la gaita tus orejas ablandara, si tocándote el pandero tu corazón conquistara, estaría el día entero con el pandero y la gaita de rodillas a tus pies. Olé tu madre rapaza, olé tu padre redies. Claro que en esa época yo era una belleza. Ahora todavía me defiendo. Lo malo es que nadie me ataca. Pues sí, yo he sido una belleza. Claro que las modas de antes ayudaban, tan ampulosas. ¿Recuerdan el polizón? Metros y metros de tela que atrás. ¿Cómo de que con tanto trapo el hombre se exponía a una ensartada? Tiene razón. Mi primo Juancho recién después de casado descubrió que su mujer tenía una hermana hacia mesa escondida en el polizón. Ahí viene. ¿Qué tal, doña Electra? ¿Está más aliviada? Fortaleza, mis Electra, fortaleza. Sí, sí. Comprendo, mis Electra. Comprendo cuán dolorosa de ser quedarse viuda. Aunque yo nunca fui viuda, desgraciadamente, porque nunca estuve casada. Ay, San Francisco de Utrera, no me hagas morir soltera. Cuando se murió mi Rosendo, no, Rosendo era un gato, falleció. Mi hermana María de los Remedios estaba tan sorda, tan sorda, que una noche se rezó todo el rosario arrodillado encima del gato. Muy aplastado, por no decir reventado. Ahora lo usamos de alfombra. Ay, me figuro, mis Electra, que se pondrá luto riguroso, ¿no? ¿Cómo que no se usa? Doña Palmira no lo usa porque es una descocada. Es viuda doble y no se ha puesto ni colas de crespón en el sombrero porque dice que el luto no se lleva en la cola, sino en el corazón. Es viuda doble. Es Palmira Otegi, viuda de Gatti y Chávez. Y ahora se casa por tercera vez. Ay, San Boronbón de la Ensenada, para unas tanto y para otras nada. En fin. ¿Y qué edad tenía alfinado? 89 años. Ay, qué picardía, un mozo en la flor de la edad. ¿Cómo que no? Mi loro tiene 94 y está tan verde como cuando tenía 15. Bien verde, fíjese, ni una cana. Ay, pero ¿qué te pasa, Romeo? Te has puesto pálido. Te has puesto verde en hilo. Ay, pero ¿qué es esto? Las flores, el olor de las flores me lo ha mareado. Lo voy a sacar al aire. Permiso, mis electras, para que tome oxígeno. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Gracias por ver el escanel. Gracias. 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 Gracias.